Sí, la maña, la maña y los guachos, mira, valió verga. Bueno, ya lo vio usted y esa es la realidad. No es una película de ficción, es Jalisco. La zona ciénega registró una jornada violenta la tarde de este jueves. Hubo bloqueos y enfrentamientos con civiles armados. El saldo es de una oficial de la Guardia Nacional herida. Sujetos armados atacaron a disparos a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia. La agresión ocurrió sobre la avenida Miguel Hidalgo de la zona centro del municipio de Ocotlan, Jalisco. Los elementos respondieron al ataque y el enfrentamiento quedó grabado por los habitantes. En las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, se observa a los sujetos armados que viajaban en dos camionetas, una de las cuales tenía blindaje artesanal. Entre balazos y varios minutos de tensión, el resultado fue de una oficial de la Guardia Nacional herida, la cual ya reciba atención médica y su diagnóstico de salud es reservado. La patrulla en donde fue agredida el elemento quedó sobre la calle 20 de noviembre y metros adelante otra patrulla de la Policía Estatal con impactos de arma de fuego, así como cristales rotos de un negocio y en los parabrisas.